Yo tengo 64 años, a mí nunca me ha salido nada, pero yo estaba trabajando con una señora y hice una fuerza y de unos meses para acá yo siento algo que me está colgando por la parte que yo ocupí. Entonces el doctor me dijo a mí que eso con ejercicio se elimina, pero cuando yo estoy de pie el día entero, yo siento que eso me cuelga por mi parte. Entonces usted me dice si hay que operarme, me dice mucho que es un descenso, pero yo no voto nada, gracias al Señor, ni he tenido sangrando, pero sí siento molestia cuando estoy el día entero de pie, pero desde que me siento y me acuesto, eso se me va adentro, yo vuelvo y se me adentro. Gracias a todos, Dios le bendiga y mejor que me trompece con su programa. Dios le bendiga a todos. Ay, gracias a mí, igual. Ya le contesto, mi señora, miren, atienda a que le voy a decir, miren, hay un detalle, usted me habló de una fuerza que usted hizo y que después de ese entonces ha bajado, algo que no era, que usted no lo tenía presente. En esa zona del cuerpo existe lo que son la musculatura pérvica, el piso pérvico, que es como una especie de músculo, de cantidad de músculo, de buena fuerza, que hacen las veces de hamaca, que todo el contenido abdominal lo sostiene esa masa muscular. Esa masa muscular tiene unos orificios hechos a propósito porque nuestro creador, ¿verdad?, de que nos permite que salga el cuello del útero para que cuando tenga los partos salga el muchacho por ahí o la menstruación y para que pueda tener relaciones, para que salga la uretra, para que tú puedas orinar y para que salga el ano, para que puedas evacuar. Cierra y abre a voluntad en el momento de las necesidades que ya hemos hablado. Entonces, si hay un defecto de ese piso pérvico y usted hizo una fuerza, ese sostén que antes era efectivo se perdió y dejó colar o dejó desplazar órganos que no le corresponden por debajo de él. Entonces, eso es lo que la gente le dice descenso. O en tal caso, si sale el útero completo, se dice prolapso. ¿Está bien? Si tiene cura, anteriormente se operaba. Nosotros tenemos tratamientos fijos para ese tipo de eventos. Lo que podría ser, dependiendo de la evaluación que se le haga a usted, uno opta por hacer tensados, que lo que va a traer como efecto es que va a contraer tanto la parte muscular como la parte de la mucosa para regresar lo que bajó a su sitio. Y tenemos lo que él encela, que es una silla con un poder electromagnético que va a hipertrofiar, o sea, que le va a dar como una serie de ejercicios, que fue lo que le mandaron hacer, una serie de ejercicios a esos músculos para que tengan mayor fuerza y puedan seguir sosteniendo todo eso que le dije que hace. ¡Gracias!